Pero más allá del día a día, de lo que venimos viendo, de todas las situaciones que tenemos propiamente como país, de los 67 millones para las tintas, de las elecciones, de ver vehículos muy costosos, con cajas de las cajas navideñas que se suponen que deben de llegar a personas de escasos recursos y vemos que siempre hay escapes y que llegan donde no tienen que llegar, de las situaciones propias que tenemos como país. Hemos visto los últimos casos de feminicidios, de muertes violentas en todos los sentidos. En estos últimos días, hoy es lunes, en el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, todo muy penoso y muy lamentable cerrando un año con estas situaciones propias del día a día y que suceden, pero ya cuando vamos cerrando un año esperando uno que llega, nosotros entiendo que el mensaje debe de ser, y desde acá es lo que quiero llevar, de abogar por mantener la paz en la familia, las personas que anden en las calles, tener un nivel de cuidado, de cuanimidad, de transmitir y de actuar con ese nivel de tranquilidad propio, de nosotros decir, bueno, la gente está en la calle acelerada, todo el mundo anda rápido, la gente cree que es el final del mundo y solamente es un final de año, nosotros debemos de alguna forma ser esa otra parte que no está envueltos en esas actividades, vamos a decir, aceleradas propias o de un año que termina, que culmina. Nosotros debemos de saber que estamos a dos días de finalizar el año 2019. Creo que el mejor momento es para nosotros pasar balance de nuestra vida, pasar balance de lo que hemos realizado en este año, pasar balance de las cosas que no logramos, que no llegamos a cumplir. Viene un año 2020 de muchas expectativas, que ese debe de ser nuestro horizonte, nuestra visión de qué vamos a hacer, de qué nos vamos a proponer, de qué vamos a cumplir, de qué nosotros podemos hacer para lograr eso que no se nos dio en este año 2019, de planear o de hacer que nuestras metas se cumplan, pero cómo hacerlo. Vamos a definir objetivos en todos los sentidos, desde nuestra vida laboral, de nuestra vida personal, de nosotros lograr mantener ese equilibrio mental que es importantísimo en tiempos tan acelerados, en momentos, vamos a decir, donde hay tanto disturbio, donde la gente por cualquier cosa se enfada, se molesta. Tenemos situaciones que a veces estamos en la calle que ni pensamos que van a suceder o que nos vamos a ver involucrados. Entonces, ante todo esto, mantener la calma, la tranquilidad, la paz, y decirle a toda la familia y a la gente que nos ve, y a la gente que nos ve que estamos a dos días de finalizar diciembre, entrar el año 2020, pero que no se trata del fin del mundo. Mañana es un día donde hay y sale mucha, mucha gente a la calle, donde todo el muerto sale, como se diría popularmente. Entonces, si usted cree que no es necesario, que no es preciso, usted no tiene la obligación de hacerlo, quédese en su casa, y si lo va a hacer, hágalo con prudencia. No seamos parte de las estadísticas. Veamos la información y los datos que se ofrecían a través de los organismos de seguridad y del COE, precisamente, me parece que es que encabeza todo lo que tiene que ver con los operativos navideños, donde alrededor de 17 o 19 personas fallecidas, un porcentaje de ellas de individuos o de personas que andan en motocicletas o motores. Aquí hubo un accidente fatal. En la avenida Libertad. En la libertad, salió con libertad. Donde murieron dos jóvenes, dos damas. Sí, hay una grave, me dicen que falleció, no tengo la noticia. No tienes la confirmación. Pero eso es algo fatal, fatal, completamente, viajando tres en una pasola a las dos de la mañana, aproximadamente. Y yo, por ejemplo, estuve en la Salcedo, esperando que pasaran vehículos temprano, como a las ocho. De la noche. Sí, y conté siete motores sin luz en lo que cambiaba el semáforo. Siete. Y a las dos de la mañana, muy difícil, porque no eran de sobrio en la calle. Sí. Muy difícil. ¿Bajo qué condición? A menos, a menos que tú seas un empleado nocturno, que haya terminado tu turno, o que vaya a ocupar tu trabajo, nada más sí. Pero después, a esa hora, eso nada más da romo por tu parte. Y tú sabes que se enfoca mucho el tema de la toma de alcohol con los vehículos de cuatro gomas. Y cuando vemos, la mayor... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sé qué? Que no te, te oí que tú dijiste que el alcohol... No, no, bueno, la palabra es como... O sea, se toma mucho en consideración cuando es las personas que andan en vehículos de cuatro gomas que consumen alcohol. O sea, que se llama más la atención cuando es que se anda al volante que cuando es en motocicleta. Y ciertamente se consume más alcohol quienes andan en las motocicletas que quienes andan en vehículos. Y la mayoría de accidentes de tránsito es personas que, de motocicletas, las estadísticas te dicen eso. Yo pienso que nosotros vivimos a Dios rogando y con el mazo dando. Las autoridades hablan del problema del tránsito y que lo están enfrentando. Pero, por ejemplo, lo primero que debe de prohibirse son los drive-thrues que venden romo. Que se lo vendan al pasajero, eso no importa. Usted no puede comprar romo en un carro porque ¿qué quita que el pasajero lo compre para el chofer? Porque es una doble moral y no se da un interés claro de resolverlo. Eso hay que prohibirlo. Los comerciantes que tienen esos negocios... ¿Por qué no se ve aquí? Sí, suficientemente conscientes de entender que está mal y muy mal. Y que da un mal ejemplo incluso a la ciudad. Creo que en muy pocos sitios ya existen los drive-thrues. En San Francisco de Macorís existen todavía. Aquí hay varios. Y se vende romo como si nada. Usted va ahí saliendo a la capital, hay un sitio, un drink. ¿Qué se llama ahora? Un drink. Sí, sí, sí. Y le venden romo a los carros. Y eso es una barbaridad. Aquí en La Libertad creo que hay uno o dos. No, eso es un pandemonio. Es una barbaridad. Y ahí se nota que no es un interés real de resolver el problema de la venta de alcohol a personas que andan en el vehículo. Bueno, tú dirás, bueno, pero se desmontan y lo compran. Pero no es lo mismo porque es que tú lo estás haciendo una venta de manera directa. Estás vendiendo al que se pare en el vehículo, en el motor, en el carro. Toma la cerveza, toma el trago, bébetelo. Ahora ya cuando tú te paras, te desmontas de un vehículo y entras a un lugar donde se compra la bebida, hay una responsabilidad donde, o sea, tú haces un proceso de desmontarte, de irlo a pagar para llevártelo a tu vehículo a consumirlo. O sea, como que el escenario es mucho más fácil para quienes van en su vehículo a comprar eso. Cuando teníamos la gente de AMET, de la DGC, acá yo decía, vamos a usar el alcoholímetro, vamos a hacer los chequeos, vamos a multar. Pero entonces, ¿por qué no iniciar por ahí? Muy buen apunte, amado. Pero ante todo esto, al final la responsabilidad total recae sobre el ciudadano. O sea, el hecho de que yo tenga un drive-thruf no quiere decir que yo deba de hacerlo. O sea, yo debo de ser responsable de que si voy en el volante, si voy en el motor, si voy en el carro, no debo de consumir alcohol de manera alocada, de manera que me llegue a un punto donde no puedo controlar o tener la visión o el nivel de pensamiento con una claridad, donde yo no me choque a una persona o donde ande a altas velocidades, sabemos las consecuencias que tiene o que tenemos cuando tomamos altas dosis de alcohol. Ante todo esto, tener cuidado, vamos a preservar nuestra integridad física, generamos una situación a nuestra familia, generamos un gasto al estado. Además, usted pierde la vida, que es lo más importante, pero puede también quedar dañado, mutilado, puede quedar con deformaciones en su cuerpo, puede tener una pierna, un brazo, quedar hasta como un vegetal, lamentablemente, debemos de decirlo así, a ver si la gente o quienes manejan sin la precaución necesaria dicen, bueno, déjame controlarme, mañana yo puedo salir, mañana es 31 de diciembre, mañana yo recibo el año 2020, lo quiero hacer con mi familia, no lo quiero hacer como un loco, como una loca en la calle, no quiero estar en un hospital San Vicente de Paul, no quiero recibir el año en un centro clínico, en un centro clínico privado, por Dios, vamos a manejarnos, vamos también, como decía en principio, a evaluarnos, vamos a hacer una introspección como persona, como ser humano, a decir que debemos de cambiar, que debemos mejorar, a tomarnos ese minutito para nosotros decir, bueno, creo que esto no está, no lo he hecho tan bien de mi parte, creo que no es correcto, debo de mejorar este aspecto de mi vida, debo de ayudar a esa persona que me necesita, debo de ser una persona más consecuente, debo de ser más colaborador, todas esas cosas positivas que entendemos que tenemos. No, no, no me parece, creo que nosotros debemos cada día, creo que cada día como ser humano, nosotros debemos de trabajar para ser mejores personas, si sé mucho o poco, al final lo que buscamos es ser mejor, ser mejor, cuando soy apático, cuando no me interesa lo de lo demás, cuando sencillamente entiendo que estoy correcto, que estoy bien, y que todo lo que veo o pienso de mí es lo mejor, entonces debo de pensar, déjame evaluarme, déjame ver si estoy de manera correcta, creo que eso es propio del ser humano, Sócrates, ver cómo estamos haciendo las cosas, y cómo debe de ser, o sea, simplemente decir, ok, estoy bien y soy bien. Sí, pero eso no es cierto, el ser humano lo menos que realice, estaría introspección, el ser humano no vive haciendo análisis de sí mismo, es lo que hace que vive, y decirle que deben y que deben, eso no le va a aportar nada, o sea, hay una condición que acompaña al ser humano y que forma su personalidad y que lo lleva hacia los estadios en los que se encuentra hoy, y que no se encambia con una simple conversación, eso tiene que ver con una formación que date de muchos años, la cosa que nosotros podemos aconsejar con relación a esto solamente van a ser aplicables para personas que reciban una educación desde temprana edad, tú no le vas a decir a un viejo que se ponga un cinturón y se lo va a poner, tú no le vas a decir a un tipo acostumbrado a beber que deje de beber y que va a dejar de beber, tú no le vas a decir a un tipo que está metido en droga que deje de fumar droga y le va a dejar de fumar, tú no le vas a decir a los atracadores que dejen de atacar y van a dejar de atracar, eso no es verdad. Entonces, ¿qué tú entiendes que debemos de hacer? Todos nosotros, ellos son así, la sociedad tiene que bregar con los controles necesarios para que esas cosas funcionen, pero tú no puedes poner en manos de las personas la responsabilidad de que sean ellas las que ganan las cosas. Ahora, ¿tú crees que la gente lo cambia? No, con una palabra que tú le digas por televisión, no, tú puedes someter a una persona a un proceso en procura de mejorar determinadas cosas, incluso si te pones a ver las adiciones, que son las repeticiones compulsivas de una conducta, es de las cosas más difíciles que hay de superar a un ser humano, y cosas tan simples, incluso como ver una serie. Cuando tú te pones a ver sobre lo que ha escrito la filosofía existencial últimamente, Vichu Han, Lipovetsky, el hombre está envuelto en un círculo de consumismo, de individualidad, de hedonismo, que no le permite ni siquiera espacio para analizarse. El hombre es un ser que vive para y para el consumo, no por y para ser un ser gregario, para ser un ser social. Y las redes sociales y todo lo que existe en la sociedad, lo que tiene es a ir a ese ser humano, a hacerlo más solo, a hacerlo más independiente, a hacerlo más nazisista. Entonces el asunto es un poquito más complicado, que venir y decirle a ellos, mira, tal y tal cosa, ¿por qué no va a pasar por eso? Y no se debiera abogar por un cambio en el mundo, de ese estado de situación que tú planteas a otros mucho mejor. Yo pienso que sí, pero con el ejemplo, con el ejemplo de lo que nos dirigen. Vamos a ver esta llamadita. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buenos días, una vida para todos. Buenos días, gracias. Igual para ti. Suba un poquito el monitor, que no se oye bien aquí dentro. Pero buenos días. Escuchamos que nos felicitó por Navidad. Adelante. Gracias. Que hay muchas personas. Bueno, se escucha, escríbanos, escríbanos por el WhatsApp, el teléfono que ve en pantalla, para por favor escuchar su mensaje. Sí, por favor, porque no se oye bien aquí dentro. No sé si es un problema de usted o de nosotros. Bueno, pues más allá de todo esto, pienso que sí, que debemos de nosotros buscar y abogar porque las cosas funcionen o se hagan de la mejor manera o de la forma correcta. Desde acá y desde donde esté, llevaré el mensaje. Tal vez no le llegue a nadie o nadie cambie, como dice Sócrates, que plantean los filósofos de la actualidad, en lo que tiene que ver con el existencialismo y tal vez entonces estaría tirando palabras al aire y demás. Pero continuaremos dando el mensaje y diciendo que sí, que podemos cambiar, que podemos ser mejores personas y ante todo tener mucha prudencia, que es lo más importante, para evitar ser parte de las estadísticas, como siempre digo. Que usted ni su familia estén o caigan en desgracia. Quizás aquí lo único que queda, y creo que todos estamos de acuerdo, es que incluso Sócrates lo mencionó un tanto de perfilón, pero lo metió en su intervención, y es el hecho de la formación o de la educación. Claro. O sea, creo que lo que queda es que básicamente, en la medida en que una sociedad tenga hombres formados, en esa misma medida, va a tener esas cualidades que tú mencionas. Sí. Bueno. De mañana.